Hola que tal amigos de Clayra Networks, espero que estén muy bien. En este video número 2 vamos a conocer el proceso para crear una cuenta de usuario en la página de zoom.us para que tú puedas tener una sala de videoconferencias. Este es el primer paso que debes seguir, la creación de una cuenta de usuario. Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página oficial de zoom. Vamos a utilizar para este caso nuestro navegador de Google Chrome. Voy a abrir una nueva ventana. Vamos a teclear en la barra de dirección zoom.us. Damos enter. Vamos a registrarnos en esta página. Esto que ven ustedes es la página oficial de esta herramienta llamada zoom.us, el servicio número 1 de videoconferencias y servicios de conferencias web. Vamos a registrarnos del lado derecho, en la parte superior de la ventana. Hay un botón que dice regístrese, es gratuita. Damos clic. En caso de que tú ya tengas una cuenta de usuario, vas a darle clic a este enlace de ingresar. Vamos a colocar ahora nuestro correo electrónico. Pero hay una forma más rápida de empezar a trabajar con zoom. Si tú quieres, puedes utilizar tu cuenta de Google o tu cuenta de Facebook para poder trabajar. En este caso voy a utilizar una cuenta de correo electrónico llamada admin.modellatino.com. Es muy importante que este correo electrónico sea un correo electrónico que tú utilices de manera cotidiana, que te sepas el usuario y la contraseña, ya que a ese correo te va a llegar una confirmación. Voy a darle clic a este botón de registrarse. Y vean ustedes, bienvenido, confirme su email debajo para comenzar. Aquí está el correo. Al registrarme, acepto los términos de servicio. Voy a darle clic al botón de registrarse. Y nos va a aparecer este mensaje de que a nuestro correo electrónico se ha enviado una confirmación, un enlace de confirmación al cual, bueno, tenemos que acceder para poder continuar con nuestro proceso de registro. Y vean ustedes, en la bandeja de entrada tengo este correo que me acaba de llegar. Activación de la cuenta de Zoom. Abro dicho correo. Y simplemente voy a darle clic al botón que dice activar cuenta. En caso de que este botón no llegara a funcionar, puedo copiar y pegar este enlace. Y listo. Activar cuenta. Ahora lo que me pide es que yo coloque mi nombre, apellido y una contraseña. Voy a utilizar mi segundo nombre. Arturo Cruz. La contraseña debe ser de 6 caracteres, al menos de 6 caracteres. Y lo que vemos acá son los criterios para tener una contraseña correcta. Voy a colocar esta contraseña. Esa contraseña, por favor, anótenla en un lugar seguro. Después de colocar mi nombre, mi apellido y mi contraseña, voy a darle clic al botón de continuar. Voy a guardarla porque estoy utilizando una computadora propia. Zoom nos hace ahora la invitación para que nuestros colegas conozcan esta plataforma y también puedan crear su cuenta. Su propia cuenta de Zoom gratis. No voy a invitar a nadie en especial. Voy a darle clic a este botón que dice omitir este paso. Y listo. Ya tengo ahora un requisito muy importante para poder trabajar con esta herramienta llamada Zoom. Lo que nos aparece aquí es la URL que yo puedo proporcionar para que las personas puedan acceder a mi reunión personal. Ya nos registramos. Ahora vamos a ingresar con los datos de registro que nosotros utilizamos anteriormente. En dirección de email. Esta es la que yo utilicé. Admin. Arroba. Moodle. Latino. Punto com. Y la contraseña. Una vez más. Ahí está. Ingresamos. Aquí tenemos información muy importante. Esta es la información de mi perfil. Mi nombre y mis apellidos. Un ID personal de la reunión. Este ID es un dato muy importante para todos nosotros. Tenemos por acá la URL que yo puedo compartir con mis usuarios, con mis estudiantes, para que puedan colocar esta URL del navegador y con eso acceder a mi sala de videoconferencias. En este caso, el ID es un número que nosotros vamos a proporcionarle a nuestros estudiantes para que puedan acceder, pero desde una aplicación que posiblemente vamos a ver más adelante. El correo electrónico que yo di de alta es el que veo por acá. Puedo vincular algunas cuentas más. El tipo de usuario. Estoy utilizando una cuenta gratuita. Por lo tanto, el tipo de usuario es un usuario básico. Acá lo vemos. Podemos, como usuarios básicos, ser anfitrión de reuniones con un límite de 40 minutos. Después de esos 40 minutos, yo puedo cerrar esa reunión y programar una reunión más. Tengo una capacidad en mi sala de videoconferencia de hasta 100 participantes. Puedo seleccionar una zona horaria, que sería lo recomendable. En mi caso es Ciudad de México. Guardo cambios. También puedo seleccionar un idioma. El español. Y puedo editar mi contraseña de inicio de sesión. Acá puedo darle clic a este enlace para cerrar todas las sesiones en todos los dispositivos en los que yo haya iniciado sesión. Pues hasta ahí vamos a dejar este video donde conocimos solamente el proceso de creación de una cuenta de usuario en Zoom. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!